Este es un informe especial. Esto afura que les pavimenta siete calles, siete callejones aquí en Israel Sur que han quedado sin pavimentar. Tito, la Israel Sur fue fundada en el 85, no nos deja sin pavimento. La Israel Sur unida jamás será vencida. Ampliación del proyecto No Más Polvo, nuestros hijos merecen jugar en calles buenas. Bueno, aquí ustedes miren la calle pavimentada, pero es que es la calle principal de entrada. Vamos a caminar donde están los callejones sin pavimentar. Mi amigo, ustedes están pidiendo el pavimento a estos callejones. Claro, estamos pidiendo pavimento para los callejones. Es una colonia que no invadimos, que es una colonia que nosotros compramos los terrenos. Hay casas de más de 40 años aquí que han estado pagando impuestos y hasta el momento solamente esta calle principal y otra calle nos han pavimentado. Había un proyecto para todas las calles, todos los peatonales que no son callejones, sino que son calles peatonales que son usadas por los carros también. Y hasta el momento tenemos años de estar pidiendo estas calles y no se nos da respuesta. Solo nos van dando de a poquito y queremos que nos den las calles que necesitamos. Y son tramos cortos, ¿verdad? Porque estas calles no creo que tengan unos 200 metros. Exactamente, son tramos bien cortos. La verdad que esta calle es de la alcaldía que no nos quiera dar todo el pavimento y tenemos que acudir a las protestas para que nos puedan escuchar. Son al menos unas siete calles que están así como esta. Exactamente, exactamente. ¿Y las de ancho son iguales todas o algunas que son más anchas o más angostas? Iguales todas, son iguales todas. Esta es una colonia que fue bien diseñada porque los terrenos fueron vendidos. ¿Esta es la Israel Sur? Es la Israel Sur. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con las autoridades municipales, con regidores para que entre en el proyecto para que sean pavimentados este año antes de que termine la administración de Papi a la Orden? Claro, sí, el proyecto se supone que ya estaba aprobado, pero hasta ahorita nos vienen solamente con cuatro calles. Si quieres regresamos para ir viendo las otras calles. Hasta ahorita vienen y nos están dando apenas unas pequeñas cuadras que están allá, que son unos pequeños callejones. Entonces no es justo de que es toda la colonia, es toda la colonia. Entonces no es justo de que nosotros estemos, a cada rato tenemos que estar haciendo las gestiones para que nos estén pavimentando, para que nos pavimenten las calles peatonales y siempre nos están saliendo con poquitos. Bien, muchas gracias. Solo quiero cerrar, señora, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Está aquí rápidamente, en 30 segundos, José. Es una nota que le estoy presentando yo, tal vez por su digno medio, nos haga recordar al ingeniero que nos ayude. El 1 de julio del 2021, ¿verdad? Sí, solo las calles principales nos han completado, pero de ahí las avenidas estamos con el lodo y usted sabe bien que hay otras colonias aquí más arriba y están completas. El deseo nuestro es que nos pavimenten todas estas avenidas, porque tenemos derechos. Nosotros no somos de primera ni segunda categoría, somos igual que la... Exactamente. Bien, muchas gracias. Ahí está el llamado por parte de los habitantes de aquí de la Israel Sur, que están solicitando la pavimentación de siete calles. Siete calles, no creo que alcancen unos mil metros aproximadamente de pavimento. Don Tito Afura ya han pedido esta, han mandado esta notificación. Ojalá que el equipo pueda trabajar con ellos ahí y poderles pavimentar estas calles que se lo merecen. Una gran cantidad de colonias alrededor de aquí de la Israel Sur ya están pavimentadas y necesitan acá también para que ellos puedan vivir tranquilos. Compañeros, un tomarlo, Maroni, José Ocera, retorno con ustedes. Gracias.